Los rusos lo han vuelto a hacer, han vuelto a apretar a Europa con, bueno, una de sus armas económicas más potentes, que es el gas natural. Y es que después de que, bueno, vino una ola donde se, de, este, cancelaciones de contratos de parte de Rusia hacia varios países europeos, entre ellos Finlandia, Bulgaria y otros más, que, bueno, no quisieron pagar en rublos el gas natural y, bueno, por lo tanto se les cerró la llave del gas, entra una verdadera crisis energética. Bueno, ahora le ha vuelto a cerrar la llave del gas, pero ahora directamente al gasoducto principal de Rusia-Europa, el gas, el Nord Stream, que es, este, el principal gasoducto que lleva gas a Alemania. Y entonces le empieza a cerrar el gas, el paso del gas, dice Gazprom, que es el gigante de gas ruso, que es el que vende, bueno, a toda Europa. Y esto provoca que se dispare el precio del gas de manera sorpresiva de un día para otro en más de 10%. O sea que ahora mismo el gas ruso cuesta todavía más caro con esta acción deliberada del gigante ruso del Gazprom. Recordando que finalmente quien tienen los rusos las atén por el mango de los europeos, que en cualquier momento ellos pueden, al final, uno, controlar el precio del gas natural, no solo en Europa, sino a nivel mundial, abriendo y cerrando la distribución del gas, dándoles o no gas también a otros países. Y bueno, si bien podría renunciar a ingresos, pero también al momento de estar más caro el gas, pues las utilidades son mayores. De una otra manera empieza a ejercer un poder monopólico Rusia en contra de toda Europa. O sea, eso que creo que había quedado mucho tiempo claro, pero que realmente no se había, no, Rusia no había utilizado esta arma hasta ahora, que está muy sancionada por la propia Europeos y la propia Estados Unidos. Entonces se empieza a sacar esto. Y bueno, la verdad es que ahora, en medio de un muy intenso verano, donde, bueno, en Europa las temperaturas suben monstruosamente y empiezan a intensar muchísimo los aires acondicionados, que, bueno, gastan muchísima energía eléctrica. Bueno, ahora se necesita más energía y, bueno, esto evidentemente va a esperar el costo de nuevo de la electricidad, que está a niveles insospechados. Y empezó a generar sus primeras recesiones. El Reino Unido ya, por ejemplo, entró en una recesión económica y muy probablemente Alemania también lo entre. Este ya está al borde, está un cero por ciento. Y bueno, también los demás países y todo finalmente porque Rusia al final arrodilló a los europeos, ¿no? Con esta gran y poderosa arma que es el gas natural. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Las cosas se están poniendo muy interesantes para Rusia. Tal parece que poco a poco está respondiendo a las sanciones que emitieron los miembros de la Unión Europea y el propio Estados Unidos, principalmente yendo en contra de los miembros de la Unión Europea o cualquiera que esté involucrado en la OTAN, pero no lo está haciendo de forma armada. No busca conflictos como tal porque las sanciones fueron económicas. Entonces Rusia está respondiendo de una forma un poco más sutil. En este momento, hace un par de horas, se dio a conocer que el gigante ruso Gazprom anunció que reducirá en un 40% las entregas diarias de gas a Alemania, esto a través de su famoso gasoducto Nord Stream, después de que un grupo alemán Siemens no haya entregado componentes necesarios para realizar sus actividades. De acuerdo con el comunicado de Gazprom, el suministro de gas a través de nuestro conducto Nord Stream puede realizarse actualmente en una cantidad de hasta 100 millones de metros cúbicos por día. A través del Telegram, este comunicado llegó a diversas empresas, a diversos medios, añadiendo que este volumen diario previsto es de 167 millones de metros cúbicos aproximadamente. La empresa rusa no ha aludido a razones políticas para este nuevo recorte, obviamente, que ha anunciado solo unos días después de que el gobierno subrayase que no habría nuevas represalias contra países hostiles que no hubiesen acatado la orden de pagar en rublos el gas. Porque debemos recordar que varios países como Polonia, Bulgaria, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca han sufrido estos cortes derivados al sistema de pago que no quisieron cumplir. Cuando Vladimir Putin se propuso a castigar prácticamente a los gobiernos que habían adoptado las sanciones contra Moscú a raíz de todo este problema con Ucrania y tenían que pagar cualquier cantidad X, lo que quisieran de gas, pero tenían que pagarlo con la moneda rusa, con los rublos. Países, estos países principalmente, fueron los que dijeron, no quiero pagarte en rublos, no me importa, yo te pagaré con lo que yo quiera, en este caso dólares. Putin dijo, las cosas no son así, no quieres pagarme a como yo te digo, ok, cerró la puerta y ni una gota más de gas. Y es que, aunado a esto, el procedimiento establece que los clientes internacionales deben abrir cuentas especiales en el Gazprom Bank, una para los pagos en divisa extranjera y otra para las conversiones en rublo, desde la que partirá el abono final a la empresa Gazprom. La Comisión Europea ha concluido que acatar este sistema no implica como tal violar las sanciones de la Unión Europea, ya que el pago inicial se realiza en euros o dólares. Así que, todos estos países que realmente están haciendo un escándalo y que no quieren comprar en rublos el gas, realmente es una tontería, porque están realmente realizando su pago en su moneda natal, ya sea con euros o con dólares o con la moneda que quieran, principalmente dólares. Como tienen que abrir esta cuenta en Gazprom Bank, entonces para ellos es una cosa un poquito más sencilla, lo único que tienen que hacer es convertir su moneda y pagar con la moneda de los rublos. El detalle sigue siendo lo mismo, que continúan dándole un poco más de valor, más de fuerza a la moneda rusa, cosa que la Unión Europea y Estados Unidos no quieren, pero fue una de las ideas más ingeniosas de Vladimir Putin. Y es que, precisamente, este esquema ideado por el mandatario de Rusia para esquivar las sanciones occidentales obliga a sus clientes extranjeros a abrir dos cuentas especiales. Una en donde deben ingresar el dinero por el gas ruso recibido en euros o dólares que luego se convierte en rublos en la bolsa de valores de Moscú y, una vez así, es transferido a una segunda cuenta en la divisa nacional de Rusia. Por lo que Gazprom recordó que los pagos por el suministro de gas a partir de este primero de abril deberían de realizarse con rublos utilizando estos nuevos detalles. Mientras toda esta nueva crisis se formó por derivado de las sanciones y de la respuesta por Rusia, en este momento, luego de que se diera a conocer que la empresa Gazprom cerraría como tal o disminuiría hasta en un 40% la distribución de gas, el precio del gas en Europa se disparó durante la mañana de este martes más del 10% después de este anuncio. Alrededor de las casi 12 horas del día, el precio de los futuros consuministros en julio en el mercado neerlandés subió a 94.77 euros por megavatio hora o lo que es lo mismo, casi mil dólares por mil metros cúbicos. Lo que vendría siendo aproximadamente más de 2.000 pesos mexicanos, lo que a su vez supone un aumento de más del 13% en comparación con el día anterior. Esto de acuerdo con los últimos datos de la Bolsa de Londres. Esta sesión bursátil abrió aproximadamente justo encima de los 900 dólares, casi menos 0.5% respecto al día anterior. Los precios se mantuvieron en esta franja de los 900 hasta los 957 dólares. Sin embargo, durante las primeras horas de esta jornada del día de hoy, se dispararon y continúan a un ritmo de crecimiento todavía muy preocupante para la Unión Europea. El simple hecho de que Gazprom tomara estas decisiones de cerrar prácticamente el 40% de la distribución de su gas pone de los nervios a toda la Unión Europea. Puede que digan que no dependen de las energías rusas. Puede que digan que no quieren continuar haciendo negocios con Rusia y que en algún momento dado dejarán de depender de Vladimir Putin. Sin embargo, todas sus expectativas son a largo plazo, a finales de año. Quizás para el próximo ya sean completamente independientes. En este momento, el día de hoy, estamos viendo que una pequeña acción realizada por Rusia puede generar una crisis en toda Europa. Y mientras los europeos continúen peleándose con Rusia, las cosas no se van a calmar. Así que ya veremos cómo amanece incluso la bolsa el día de mañana. Si realmente los precios de la energía pueden contenerse o se dispararán todavía más para todo el continente europeo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.